Oiga señores, la vida es aquí, todos nacemos de puro frenetín Hay noticinos, no te caen y se van, días felices espero volverán Lágrimas son agua y al agua se va, suspiros son aire y al aire Lágrimas son agua y al agua se va, suspiros son aire y al aire Dime mujeres, cuando el amor se muere, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿A dónde va? Junio y julio, ¿dónde va? Agosto y septiembre, ¿dónde va? Octubre y noviembre, ¿dónde va? Y don diciembre, al fin llegó Ya llegó diciembre, llegó con el niño que nos amó Ya llegó diciembre, llegó con el niño que nos amó Ya llegó diciembre, llegó con el niño que nos amó Solo se baila esta vida, ya mi amor Alguien no tiene Agoste, llegó con el niño que nos amó ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 Música ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Junio y Julio ¿A dónde va? Agosto y Septiembre ¿A dónde va? Octubre y Noviembre ¿A dónde va? Y Don Diciembre ¿A ti llego?